Ay, ahora no puedo llegar con este regalo a la casa. Si mi tía me ve, de seguro me va a hablar. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Uy, Daniela, ¿qué haces aquí sentada? ¿Y por qué no vas a la casa? Oye, ¿quién te dio este regalo? Deja ahí, Joel, no seas santo, que no me dio nadie. Uy, Daniela, para mí que alguien de la escuela te gusta. No, Joel, no me gusta a nadie. No seas mentirosa, Daniela, para mí que alguien te gusta. No, Joel, ya te estoy diciendo que nadie me gusta. Daniela, ¿pero quién te dio este regalo? Si no me dices quién te dio este regalo, le voy a decir a mi mami. No, Joel, no, está bien, está bien, siéntate, siéntate. Come, mía, come, mía, si la comida está bien rica. Mía, yo no sé por qué no quieres comer. Desde que te enteraste que ya no voy a ser mamá, ya no quieres comer. Mía, come, 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 eso, mía, come, 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 mijita, come, coma, mijita, come. Mía, come, por favor. O sea, Daniela, ¿qué un niño de la escuela te dio eso? Sí, Joel. A ver, deja ver qué hay. Mira, Joel es un peluche y es una rosa. ¿Y qué es eso? Deja, Joel, que eso tú no puedes leer. Ay, Daniela. Pero, Joel, yo con eso no puedo llegar a la casa porque mi tía me va a hablar. Ay, Daniela, pero fácil. Le dices a mi mamá que este regalo le compraste por el día de las madres. Sí, es cierto, Joel, buena idea. Vamos, vamos. Ya, vamos, vamos. Ay, mira, yo ya no sé nada. Aquí te voy a dejar la comida. Ay, mira, tú si quieres comer o no quieres comer. Ay, mira, ahí te dejo la comida. Ay, estos niños nada que vienen de la escuela. Ya es hora que venga y todavía no llega. Ve, justo ahí viene. Ay, Joel, ahí está mi tía. Yo me regreso. Ven acá, Daniela. Tú solo dile lo que yo te dije. Pero, Joel, yo tengo miedo a mi tía. Ya, Daniela, tú solo dile lo que te dije. Ya. Ahí está. Vamos, vamos. ¿Qué es que trae la Daniela en la mano? Eso parece un regalo y forma de corazón. Buenas tardes, tía. ¿Puedes ser mis mami? Hasta que se dignan en venir ustedes. Yo no sé por qué se demoran tanto. Ustedes salen a las 12 del día. Miren, son la una de la tarde. Daniela, ¿quién te dio eso? ¿Ah? Eh, tía. Dile lo que te dije, Daniela. Esto es un regalo por el día de las madres, tía. ¿Por el día de las madres? Pero si el día de las madres ya pasó, Daniela. Es que, tía, usted ve que el día de las madres yo no le di nada porque no tenía plata. Y estuve ahorrando de todos mis recreos y le compré este detalle para usted. ¿En serio, mija? ¡Qué lindo, mi chiquito! Muchísimas gracias, mi hijito. Ahora sí voy a ver qué es ya. ¡Ay, una rosita! ¡Ay, mija, y huele rico! Sí. ¡Un peluchito, mija! ¡Qué bonito! ¡Oh, y aquí hay algo, mija! Usted me escribió una carta, ¿verdad? No, no, no. Daniela, ¿por qué no sacaste la carta? ¿Por qué me olvidé, Joel? Hola, Daniela. Soy Pepito. Te envío este hermoso detalle para decirte que eres muy linda. Tienes unos ojos encantadores y una sonrisa de cristal. Atentamente, Pepito. Espero que te guste este detalle. Daniela, este regalo no es para mí. ¿Quién es Pepito? ¿Ah? ¡Eh, tía! ¡Tengo que ir a la mañana! ¡Tengo que ir a la mañana! Daniela, ven acá. Joel, dime quién es Pepito. ¡Mami, ayúdame tú! ¡Mami, ayúdame tú! Joel, ¡niños, ven acá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Aaah!